En el foro Aportes para la Promoción de los Derechos de las Víctimas, organizado por la Fundación Víctimas Visibles y la Comunidad de Madrid, el exdiputado del Valle, Sijifredo López, entregó declaraciones sobre los carteles de testigos y reparación a las víctimas. El propio Fiscal General de la Nación ya lo reconoció y ordenó investigar ese cartel de falsos testigos, que están afectando tanto la credibilidad de la justicia. ¿Quién debe asumir la reparación en estos casos, en las personas que son capturadas, sin las suficientes pruebas y siendo inocentes? Pues eso está establecido en la ley y yo creo que lo más importante es que se conozca la verdad, que se llegue hasta el fondo de esta investigación. ¿Usted cree que es necesario hacer un cambio estructural en la justicia colombiana y más que todo en la Fiscalía? Definitivamente, es necesario, hay demasiado poder en la Fiscalía y cuando hay demasiado poder se está a un paso de la arbitrariedad. Recuerden las palabras del fiscal, el primer fiscal que tuvimos, que fue el doctor De Grave, él decía quítenme poder, quítenme poder, la Constituyente le ha dado demasiado poder a la Fiscalía. Y repito, cuando hay demasiado poder se está a un paso del abuso, de la arbitrariedad. Es necesario hacer una reforma que permita garantizar pesos y sobrepesos. En cuanto también a la Fiscalía, ¿usted cree que de pronto la Fiscalía tiene un afán de mostrar resultados? No sé, es la investigación la que debe decidir eso. Doctor Siguifredo, ¿cómo es el enfoque de la fundación que usted va a crear, la Fundación Defensa de Inocentes? Lo que busca fundamentalmente es que a ningún colombiano le suceda lo que me sucedió a mí, que después hay muchos inocentes en las cárceles y vamos a trabajar por ellos. Gracias. Gracias. Gracias.